...de darse a conocer allí en el Palacio de Tribunales. Vanessa, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Contanos ahí el fallo, a ver. Bueno, sí, es en los tribunales de Comodoro Pí, en el barrio de Retiro. Recién se acaba de conocer el veredicto en la causa del megacanje, en el cual el único acusado es el exministro de Economía, Domingo Cavallo. Terminó finalmente absuelto hoy de los delitos que se lo acusaba, negociaciones incompatibles con la solución pública por su intervención en la selección de distintas entidades bancarias encargadas de la colocación de los bonos de la deuda. Es una causa muy vieja, la causa del megacanje. Bueno, finalmente, hoy terminó este juzgado y público con la absolución de Domingo Cavallo.